Coordenadas No, 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 ¿cómo es que dónde lo que haría? Aquí a la izquierda En esa bodega de los aviones Esa es la derecha, ¿eh? Sí, 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 pero Ahí no nos encontró nada ahorita, güey Tú no cuestiones ¿Qué pedo con ese lagazo? Está el cabrón, ¿eh? Güey, se te lo transportó el carro, qué pedo Es mejor ritmo, güey Bájense los tres Me dio Ay, cachazo y todo Ay, pobre cabrón Pero eso sí es montonear Mientras uno le dispara Otro lo golpea, güey Pobre cabrón Con sus dos escopetitas Yo con dos tire Me siento adelante Yo manejo Ok, yo voy a manejar Maneje otro Ponle cambiar de centro con A Yo con dos tire Voy a ir al lado Otra vez, pichegón Que te dejas cambiar, cabrón Ponle C Cámete con A Vámonos Ya, vámonos Ah, sí es cierto Mira Ah, sí, chego, cabrón Tiene que hacer a personas, güey Papi, le clavé un pich cachazo en la nuca al vato Sí, lo ríe, güey Ok, no lo ríe No, no Ok Gracias.